Pleno ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento de León con más concejales presentes que en otras ocasiones y que tuvieron que recolocarse para garantizar la distancia de seguridad. La lectura del orden del día se detuvo en el primer expediente de modificación de crédito y que hacía relación al remanente del ejercicio 2019. El concejal de Hacienda recordaba que cumpliendo con la regla de gasto se destinaban los 2,5 millones de remanente a liquidar la deuda que asciende a 149 millones. El partido popular se ha abstenido en esta votación al considerar que dicho ahorro debía ser destinado a los sectores que peor lo están pasando en la ciudad, algo que rechazaba el alcalde Consorna. Le pediría al señor interventor que diera explicación clara y concreta y también breve y concisa si es posible de la obligación legal a realizar esta aportación a la amortización de deuda. Muchas gracias. El interventor ante el temor de que este año se generara nueva deuda ha aclarado que esto no ocurrirá y la falta de ingresos será suplido con la disminución del gasto de 29 millones de euros. La sesión también ha recogido dos mociones que llegaban al pleno con el quórum de los partidos con representación municipal. La primera en referencia a la jubilación anticipada y la segunda en apoyo a la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril. Para que sigamos disfrutando de unos medios que con absoluta negación y desinteresadamente realiza la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril. Si se realiza en algún momento la reparación de estos vehículos históricos, se realice en los talleres de Renfe de León para garantizar el empleo y los puestos de trabajo. Muchas gracias. Tras el turno de ruegos y preguntas, el alcalde ha levantado la sesión de un madrugador pleno de septiembre.